Bueno, es el objetivo que nos marcamos hace casi nueve años ya cuando llegamos al Ayuntamiento y a la Concejalía, que Ghecho recupere lo que ha sido históricamente el deporte en este municipio, un baluarte fundamental de la vida de las personas de Ghecho y de los alrededores, porque al final el deporte en Ghecho es todos los pueblos de alrededor también. Y esto no es más que la representación de tener una persona vinculada al deporte del municipio dentro de una selección de 12 personas o de 15 que van a ir a unos Juegos Olímpicos, pues hombre, si uno lo para pensar fríamente es muchísimo, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues hay que estar muy orgulloso de tener a Bárbara en la selección de Rubia 7 y en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, que es un ejemplo para todas las niñas de este municipio. Ahora es muy importante la concentración de la selección española, pero no es nada nuevo en el centro de tecnificación deportiva de Fadura que ha acogido ya, muchas concentraciones de otras elecciones. Sí, y eso es fruto del trabajo en común entre gobierno vasco y Ghecho Quirola, ¿no? Al final estamos obligados o debemos estar moralmente obligados a entendernos, porque es en favor de los deportistas y en favor del deporte Ghechotarra. En nuestro caso el deporte Ghechotarra, en el caso de ellos, pues será el deporte vasco, pero todo lo que sea bueno para el deporte Ghechotarra seguro que será bueno para el deporte vasco y debemos entendernos, y así lo estamos haciendo desde hace ya, pues eso, ocho años, que hemos ido mejorando y todas estas concentraciones de selecciones importantes, Angola en balonmano, Uruguay en rugby preparando el Mundial, la selección española de Rugby 7, pues al final que el Ghechotarra, pues por algo será, ¿no? Y será porque encuentran una disposición a ser bien tratados y a trabajar bien su preparación. Y en lo personal, me supongo que doblemente satisfecho por la vinculación que tienes con el rugby. Eso es que casi me da hasta vergüenza, ¿no? Porque es cierto que para mí el rugby es casi una pata de, una de los pilares de mi vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué voy a decir? Que vengan selecciones de rugby a Ghechotarra a preparar sus máximas competiciones, para mí es un orgullo tremendo, además de, vuelvo a decir lo mismo, que otras personas del municipio puedan ver lo que significa el deporte, lo que significa el rugby, ejemplo para niños y niñas, que con trabajo se pueden conseguir llegar a este nivel.